Música Hoy aprendimos sobre una actividad que se llama el reciclaje porque ayuda a cuidar el planeta y ayuda a que toda la gente no se agrociera con el planeta En la actividad que realizamos hoy asistimos a dos jardines del bienestar familiar y les ayudamos a los niños a incentivar el reciclaje, enseñándoles a separar las basuras Tuvimos la oportunidad de regalarles unas tulas con nuestros materiales reciclados los que utilizamos en nuestras actividades del día a día y de las fábricas que desechan estos productos Me parece una metodología diferente porque salimos a la realidad, salimos del poli a hacer nuestra experiencia a ver cómo tenemos que entregar las tulas, cómo vamos a tratar con los niños y cómo vamos a realizar estas actividades Estas actividades me contribuyen para mí y para mi vida, también como diseñadora para ver cómo con esos residuos tener responsabilidad social, de qué hacer con ellos también mostrarles a las otras personas qué pueden hacer con estas cosas y hacer una conciencia responsable para todos Música Música